Entre diversión y cariño, Geraldine Bazin festeja su cumpleaños. Geraldine Bazin cumple hoy 35 años y lo hace con un nuevo reto frente a sí misma, seguir adelante con su vida en compañía de sus dos hijas tras el proceso de divorcio que actualmente lleva para separarse de su aún marido, el actor Gabriel Soto. Desde que hicieron pública su separación, ambos actores han sido cautelosos al tocar el tema y siempre se han mostrado respetuosos el uno con el otro, sobre todo, por el bienestar de sus pequeñas, Elisa y Miranda, y aunque Geraldine ha aceptado que esta crisis personal no está siendo fácil, siempre se ha mostrado fuerte y con ganas de seguir sonriéndole a la vida. Tan es así que desde hace seis días comentó en su cuenta de Instagram que daba por comenzado los festejos de su cumpleaños, oficialmente inaugurado los festejos de mi cumpleaños de 2018, ya se aceptan felicitaciones, regalitos y festejos. Cumpló el 30 Aquarius Eason, indicó la actriz el pasado 24 de enero, de hecho, después dijo que estaba feliz porque como regalo de cumpleaños había recibido la noticia de que había llegado a los dos millones de seguidores en Instagram, y hace dos días celebró su pre-cumpleaños al lado de unos amigos, y apenas ayer sus compañeros de la telenovela por amar sin ley, la festejaron a lo grande, por lo que todos estos días ha estado muy apapachada y llena de cariño, todo el despachito me cantó las mañanitas, gracias arroba el guero mex, además ya vimos las primeras imágenes de arroba por amar sin ley y va a estar con madre a pib de itome, escribió la actriz junto a la imagen, en la foto, aparece Geraldine junto a Ana Brenda Contreras, David Cepeda, Sergio Basáñez, Julián Gil, Víctor García, Altair Jarabo y el productor José Alberto El Güero Castro, entre otros colegas de la actriz que graban junto a ella la nueva telenovela de Televisa, de hecho, Geraldine subió a su Instagram Stories un video de cómo le cantaban las mañanitas y hay uno más en las redes de cómo le dio la mordida a uno de sus pasteles, en fin, seguramente, este cumpleaños será muy especial y divertido para ella, felicidades, Geraldine, por Celeb.mx, 30 de enero de 2018.